Yo creo que quieren a alguien cool, quieren a alguien como Justin Trudeau, quieren a alguien que vaya a conciertos de camiseta, que mande tweets, que tenga un tatuaje, o no necesariamente esas características específicas, pero que sea cool. Obama es muy cool. Obama entiende la cultura popular. Yo creo que quieren un presidente que hable el lenguaje de los millennials, que haya visto Gilmore Girls y que vea BuzzFeed. Quieren a alguien que se conecte con ellos. Los jóvenes piensan que su manera de influir es haciendo bots y mandando tweets y haciendo memes. Creo que eso manifiesta el interés. Lo que pasa es que no hay contestación de del otro lado. En realidad hay pocos políticos activos en las redes sociales. Hay políticos que sí, mandan tweets, pero seguramente los hace su asistente o su amante o su achichincle, pero pocos que realmente establecen un diálogo con su constituency. Pues veo una generación exigente, pero frustrada. Una generación de jóvenes que quisieran que el país fuera distinto. Los veo creativos, los veo incómodos, los veo como con urticaria y ganas de rascarse, pero sin muchos instrumentos. Y están usando los instrumentos que tienen, que son los de la provocación, que son los memes, que son el sentido del humor, pero que ya no ven en las marchas ni en los partidos políticos una solución, que no ven en el gobierno una solución y que no saben cómo organizarse como miembros de la sociedad civil.